Bosco hacía su primera entrevista ayer en Así ya es la vida con Sandra Barneda y bueno, el chico pues sí, está guapísimo porque las cosas como sean, le ha sentado muy bien el cambio físico, ha ganado muchísimo, es alegre, vino como con su vitalidad, con esa energía que tiene y con todo, estaba muy ilusionado, le preguntaron por sus cosas, por cómo se sentía después de ser el ganador, ha reconocido que está muy ilusionado y que está muy contento y bueno, también le han preguntado como no por a Dara, si estaba enamorado, ha dicho que a ver, que muy ilusionado, que ha tenido el gusto de invitarla a cenar, o sea que han estado cenando y algo más, claro, y como que bueno, ha estado muy bien, le han estado preguntando por todas las cosas, no se ha querido mojar mucho en la trayectoria que él lleva de hablar de compañeros que hace bien, no, por una parte no se quiere mojar de cómo ha ido, le han estado diciendo que precisamente al principio fue muy duro con a Dara, que siempre la había nominado y todas esas cosas, no, y él dice que sí, que bueno, que al principio pues la cosa era así, que él siempre se había fijado en ella, pero eso no quitaba de que el principio fue un poco fuerte, no, que ella hizo un cambio a partir de que llegó su madre, claro, su madre le avisó de muchas cosas, no, y la puso al corriente y a Dara ahí, como que cambió un poquito y es verdad, fue cuando empezó a unirse con los demás porque primero era como buscar follón, buscar incordia, que ella se creía que yendo por ese camino era como iba a conseguir ganar, no, como en los demás realities, que busca conflictos con compañeros, la madre la puso un poquito al día y luego empezó a cambiar la historia y empezó a cambiar su manera, no, de comportarse y luego vino eso, vino tanta amistad con los demás y darle una patada en el culo a Arraz que había estado con ella desde el principio, no, en fin, Bosco a mí ayer hasta me dio penilla porque luego le pusieron como lo que opinaban la gente de la calle y le pusieron un grupo de señoras que lo pusieron verde, no, y ellas no lo sabían, se enteraron luego de que él lo estaba escuchando, él la cara le cambió porque pensaba que le iban a decir cosas, bueno, es que también creo que tuvieron muy mala pata porque podían haberle puesto a alguien que dijera que le gustaba o que le había parecido bien que ganara el concurso y no que todas pues hablaron mal de él, no, él se quedó como un poquito, fue la primera vez que veo a Bosco que se queda mudo y que no sabe ni qué decir, sonreía pero como que se quedó un poquito así, no, luego habló también pues claro de su infancia que Sandra Barneda se identificó con él, que le dijo que ella también la había pasado de pequeña mal y bueno pues por su manera de ser y sus cosas, Bosco se ve que ha sido un niño travieso porque ha sido muy feliz, él dice que ha sido un niño que con su familia y todo pues que ha sido feliz, que no ha tenido ningún problema pero que sí que reconoce que ha dado mucha faena, que ha sido un niño pues es verde, no, en el sentido y muy bicho como decía, o sea que le ha gustado mucho pues hacer como hacía en la isla, que hace las cosas que no debía, pues se ve que igual, no, y como que lo pusieron en un internado, que era como que no comprendían quizá mucho pues los compañeros más que nada su manera de ser. Vía un Bosco muy bien, se expresaba hasta incluso un poco mejor dejándose un poco las tonterías al lado. Pero la verdad que, bueno, yo entré sin, yo no era muy con las cámaras, no era algo que me encantaba a mí estar en fotos y tal, y creo que lo que me ayudó fue salir de tantas maneras en supervivientes, comiendo y haciendo de todo y ahí dije bueno pues ya, ya estamos curados de espanto. Puedo llegar a serlo, sí, pues depende de la ocasión. Por lo que me han dicho, ¿ha habido tomate o no? Ha ido mejorando a momentos. Me he ido soltando, me he ido soltando. Pues si te has ido soltando, madre mía. Puede tener el lema de aquí solo hay una marcha y quedarse corto. ¿Estás enamorado? Yo estoy enamorado de la vida, estoy enamorado ahora mismo de todo lo que está pasando y todo esto, y aparte enamorado estoy muy ilusionado. Bueno, yo la verdad que me caracterizo, yo pienso que me caracterizo porque las pequeñas cosas me hacen mucha ilusión y creo que eso es lo bonito de ese niño pequeño que he hablado yo en supervivientes, que son esas pequeñas cositas que me hacen mucha ilusión y la verdad que bueno, me gusta ilusionarme, ¿por qué no? Y me gusta ilusionar. La verdad que, la verdad que ha sido, como he dicho en previas ocasiones, he dicho, ha sido un camino de baches, pero es que un camino plano no mola. Yo creo que lo peor que he llevado es estar tan lejos de mi familia, ¿no? En el tema de cumpleaños y todo, y yo soy alguien que 25, 25, y la vida 26. Y bueno, la verdad que eso fue una cosa muy dura para mí y también el tiempo, ¿no? Ahí pasarlo y bueno, eso, eso fue lo más bueno. Yo siempre, siempre yo sentía que en el colegio y todo, ¿no? La verdad que todos mis hermanos han sido ases, digamos, y yo nunca he sido tan bueno. Y la verdad que hasta cierto punto sí que sentía que a mi familia, pues, un poco de decepción. Y bueno, se dedica a mis veranos que casi todos los he pasado internados, estudiando, porque no había hecho muy bien durante el año. Bueno, y la verdad que siempre, pues, la verdad que yo tenía la cosa esta de hiperactividad y ADD, ¿no? Que me costaba mucho encajarme en un sistema que, pues, por el libro y de quedarte en un sitio y sentarte. Y la verdad que yo lo pasaba bastante mal. Si hubieses estado ahí de pequeño te hubieses dado cuenta. Tuve la gran oportunidad de estar en un colegio estupendo. En un colegio que, la verdad que, bueno, y también mis padres que me dieron un enorme apoyo en todo lo que necesitaba. Y tenía esas oportunidades y el colegio, la verdad que me ayudó mucho. Siempre me ponían profesores y todos, pero sí que, bueno, costaba más que los demás. Cuando tú te metes en una habitación y el silencio te distrae, pues, es complicado. Yo lo he considerado como una cosa, bueno, como parte de mí, como una cosa positiva. Y como una cosa que yo me alegro mucho de ser. Y la verdad que corre en la familia, así que no puedo hacer mucho por ello. Siento que aquí se ha cuestionado muchísimo. Hay muchas personas que no han creído vuestro comienzo entre Adara y tú. En vuestra relación se ha cuestionado. ¿Qué les dirías a esas personas que dicen que ha sido todo un montaje, que ha sido un poco planeado, que yo en eso no apoyo? O sea, yo sí que creo que os gustáis. A la pregunta que si quiero que esto sea planeado, la verdad es que no creo que eso se pueda planear. Estoy de acuerdo, ¿eh? Siempre se cuestiona eso, no lo entiendo. En un reality esas cosas surgen de manera espontánea y natural. O sea, que no lo creo. Yo, esto, completamente espontánea y natural. A mí Adara, bueno, desde el principio ya me dije, ¿no? Que yo cuando la había entrado en la sala, la nominé y dije, no puedo, no puedo. Es imposible, es imposible. Y, bueno, la verdad que, bueno, ella tenía esa perspectiva de mí, ¿no? Que ella ha dicho. Y la verdad que, bueno, pues, el playa, las olas, las risas, ya tú sabes. A mí sí me ha gustado. Y el hambre me afecta, ¿no? El hambre me afecta. El hambre, bueno, pues, bueno, ahí nos conocimos aún más y, bueno, en esos extremos. Pero, bueno, como he dicho, nosotros siempre, bueno, y más al final, que es cuando ocurrió todo, siempre lo teníamos muy separado, muy apartado, entonces. A mí me gustaría, Bosco, preguntarte, ha sido una final muy reñida. También mucha gente decía que a Raf era un gran superviviente, pues la había ocurrido muchísimo. Salió de esa final de los tres. Sí. Y, ¿qué es lo que crees que ha visto el público en ti para decir, a lo mejor no he ganado todas las pruebas, no he hecho el fuego, ¿no? Pero, oye, soy el ganador de supervivientes. Bueno, bueno, muchas gracias, primero de todo. Y la verdad que, bueno, yo creo que, bueno, lo que he visto en todas las redes sociales, ¿no? Que para mí ha sido un impacto enorme porque yo estaba ahí y no recibía nada. Yo solo, pues, seguía para adelante, ¿no? Y seguía siendo yo. Y yo creo que esa positividad, que no he visto en ninguna foto de yo no riéndome, la verdad que me ha impresionado. Yo creo que eso ha sido lo que a la gente da. Y, bueno, yo la verdad que desde pequeño yo produzco tres veces más dopamina que la persona normal. Y si se puede repartir eso en todo el mundo, yo de alguna manera repartimos. Yo creo que a mí, yo creo que ha sido la clave de tu éxito y lo que más me ha llamado la atención es que él, bueno, se sincera, cuenta que es hiperactivo. Ahí estás. Y reparte mucha dopamina. Ah, muy invento. Y esto ha sido precisamente esa paz, que no, que eres un poquito zen. Y siempre me ha llamado la atención que has confesado que es hiperactivo. Es verdad que llevabas otro ritmo, pero no has perdido los papeles nunca. En ningún momento. Y te has enfrentado a gente que si los ha perdido, que te he escuchado incluso decir, ¡qué mal hablada! Pero ¿cómo te has mantenido siempre educado, simpático, con la sonrisa? ¿Cómo consigues eso allí, pasando hambre y con tanta penuria? Bueno, la verdad que, bueno, primero de todo, también muchísimas gracias por tantos momentos tan positivos. Bueno, yo agradezco eso completamente a mi familia, que es así como me han educado desde pequeño. Y la verdad que siempre a mí me han dicho que cuando alzas la voz es cuando pierdes la razón. Muy bueno. Y entonces, pues... Es una de Aftrap para mí era mi ganador, pero sí que es verdad que... Qué suerte la suya. Sí que es verdad que tu energía y tu positivismo, pues, nos ha cautivado a todos. Pero hoy me gustaría hacerte dos preguntas, me voy a tomar la libertad de hacerte dos. La primera es si, aparte de los platós, has vuelto a ver a Dara, si has quedado con ella para tomar un café, o algo para que nos creamos esa relación que todo el mundo cuestiona. Bueno, la primera pregunta es... Bueno, yo he tenido el placer de invitar a Dara a una cena. ¡Uuuh! Esa es una exclusiva, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Fuertes declaraciones! ¿Una? Bueno, no, no porque el arroz no era entera, no era igual que la eres. Entonces preferí ir a Dara a un sitio. Pero la verdad que, bueno, me he encantado, encantado. ¿Cómo fue esa cena? Pues te puedes imaginar, espectacular. Pumbo postre y muy dulce. Mi segunda pregunta es, o sea, si puedes responder sinceramente, si crees que has sido el mejor superviviente. O sea, el mejor. Eso es el objetivo, ¿no? ¿Ser? Si piensas en el tema de pruebas, de liderazgos y todo, pues he estado ahí arriba. Y la verdad que, bueno, no he sido el que más ha pescado, pero sí el más variado. Y la verdad es que tú estás ahí mucho tiempo con todo el mundo, entonces tú ya empiezas a conocer a todo el mundo. Entonces, hay cosas que puede hacer gente que tú ya las ves. O sea, no te las tomas, digo, como decía, no me las tomo tan personal porque entiendo cómo eres. Y sé que eso es algo que tú buscas. Es esas imágenes de Adara, porque estamos hablando de todo precioso, qué bien, qué cena, qué chocolate y qué dulce. Hay unas imágenes de Adara donde dice que tienes un modo con platillos en la cabeza. Que me imagino que las habrás visto. Bueno, la verdad que no la culpo porque a veces es verdad. Estás enamorado. Está ilusionado. Ilusionado. Es el dato que estás enamorado. O sea, o... Yo digo eso, ¿no? ¿Cómo es tu relación con maquillaje y los ojos? ¿Cómo está la amistad ahora con Artur? Después de que vimos en el debate anoche, que disinuaba que... No se portó muy bien contigo ayer, ¿eh? Eh, bueno, la verdad que... No sé qué se puede expresar. Arturito tenía... Ya has sabido que él había hablado conmigo. Y bueno, yo le intenté expresar que yo no lo veía de esa manera. Y bueno, pero él dijo que, bueno, él quería expresarse y bueno, estaba en su pleno derecho y bueno, se contestó. ¿No crees que estabas con él? Bueno, bueno, de Arturito, la verdad, como digo, ya era algo que ya habíamos hablado y que yo ya pensaba que lo iba a sacar, ¿no? En la gala y todo, pero bueno, en su opinión es mi amigo y bueno, un poco fuerte, ¿no? Un poco... Un poco... Un pasado de rosca. Hablar complicado, ¿no? Porque eso es muy fuerte. No, dos, hay que mojarse. Ya que no estamos allí, mojate aquí. Y no volver a hablarme. ¿Qué no te interesa su vida? Es que es muy fuerte esto, ¿no? Porque interesar, ¿no? Ya estamos. Venga, mojate. Me mantengo, me mantengo con mis votos siempre y no tengo nada de contrario y todo, pero yo creo que con las personas que menos me llevaría ahora mismo es con Raquel y Sargento. Hay muchas personas que dicen que no te mojabas, solo que eres una persona que no te gusta herir y es muy diferente no mojarse con no que a una persona no le guste hacer daño a los demás. Y yo creo que es tu caso, que sí que te expresas, pero no te gusta hacer daño, y es tú y vas el dolor. Y eso es una virtud. Sí, claro. Bosco. Bueno, bueno, los dos estamos... bueno, voy a hablar de mí. Yo creo que es lo que yo más estoy... voy a usar flipando, ¿no? Lo que más estoy flipando porque, bueno, desde el principio siempre fue, pues eso, yo te denomino a ti, tú a mí, siempre fue eso, pero yo creo que eso es de las cosas más bonitas, ¿no? Que hayamos ha quedado negativo, negativo y al final... Positivos volucionados. Se desean, eso acaba así. En el debate lo dije que a mí lo que me importa es la felicidad de Bosco, ojalá me equivoque y que sean los dos felices. A mí me sorprendió que en esos tres meses no escuche muchas palabras bonitas hacia Bosco. Y lo repito, que ojalá me equivoque y realmente haya aquí un amor que hayan conocido aquí en Supervivientes. Ese dinerito que vas a invertir en... ¿Me dejad que antes das? Sí, bueno, la verdad que ahora tengo un buen colchón, digamos, y la verdad que mi idea siempre, bueno, es la idea esta de pasar este positivismo, ¿no?, a todos lados. Y intentar que llegue a la máxima gente posible y yo tengo unas ideas que yo hablé en la playa, ¿no?, de unos negocios y unos proyectos que pueden ayudar a la máxima gente posible. Muy bonito. Cuidado, ¿quién se junta contigo por ese colchón que tienes? Nos estamos... ¿Por qué? Fue porque había estado como camper ahí, que no aparecía por ningún lado y de repente... ¿Apareció al final? Claro, justamente cuando llegaba al final. Y qué casualidad, que Adar había estado con él a Artur ahí, que sí, que no, ¿eh?, y ahora que es el finalista, allá va. Bueno, de eso hablaremos ahora, ¿por aquí qué opináis? Yo a mí Bosco no me gusta, la verdad. ¿La foto no te hace la quince de Bosco? No, 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 para nada, nada. Me gusta más a Artur. No, 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 a mí no me gusta. Ahora que dicen que es muy majo, es majo, ¿no? Es majo, es majo. Bueno, yo creo que aunque fuera para no dejarle ese mal sabor de boca, podían haberle puesto solo una que dijera que le había gustado a Bosco, ¿no?, que menos. Pero bueno, dejadme comentarios, dadme gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto.